En esta edición especial del Premio Municipal a la Excelencia Deportiva Teporaca incluye por primera vez la categoría Atleta Profesional. Aquí podrán participar todas las y los chihuahuenses que estén dentro de alguna liga o asociación profesional debidamente constituida de cualquier disciplina. Para participar deberás actualizar tu currículo deportivo de todos tus eventos asistidos y tus resultados en estos últimos cuatro años. Consulta la convocatoria en la página web del Instituto Municipal del Deporte y recuerda tienes hasta el 13 de diciembre para enviar tus documentos. Sigue las redes sociales del Instituto Municipal de la Cultura Física del Deporte y recuerda, participa.